Yo voy a votar el que les pueda ganar a ella, ese es mi candidato, lo digo siempre. ¿De a quién vota? El que le gane. Yo me los quiero sacar de encima. No sé si soy democrático o no, pero no los aguanto más. Lo importante, Joaquín, es quién se tiene que ir en diciembre del 2015, no quién viene. ¿Candidato a jefe de gobierno? A mí lo único que me pidió el Adolfo es, puedo devolverme el caballo transpirado. Casate, Ale, dejá de chamullar. Un gran mentiroso que juega con la ilusión de esta noble chica. ¿Estás ahí, Matías Ale? Lo importante, Joaquín, es quién se tiene que ir en diciembre del 2015, no quién viene. Yo les aviso cuando vengan a la provincia, y ahí buscan la canchita, yo pago el asado y comemos ahí. Poné la bola, porque qué querés, que venga con puta encima también. A todas las mujeres les gusta que les digan un piloto. Por más que esté acompañado en una grosería, así, que no sé, que tengan qué lindo culo que tenés, pero está todo bien. 16 añitos, hoy debuta en Showmatch, con este culito. Qué lindo culo que tenés, pero está todo bien. Vean qué lindo culo que tenés, pero está todo bien. ¡Ay, míralo qué es eso, míralo! ¡Dónde, míralo qué es eso, míralo! ¡No déjame mirar a mí, dale! De a quién vota, al que le gane. Yo me los quiero sacar de encima. Me parece que los veo muy obsesionados con la figura de la presidenta, y eso les impide construir una alternativa de poder propia. De arranque, yo quiero un acuerdo con la coalición cívica y el PRO, con quienes durante todos estos años hemos estado en la misma vereda. El radicalismo no puede ser visto como un partido de oposición, el radicalismo tiene que ser visto como una alternativa. Si no, vamos a hacer lo que muchos quieren que seamos hoy, o apéndice de Wiener o apéndice de Macri. Yo no quiero ser ni apéndice de Wiener, ni apéndice de Macri. Un acuerdo con la coalición cívica y el PRO, ni apéndice de Macri. Morales prefiere a Massa. De la famosa foto que se sacaron el año pasado. Fui el primer dirigente del radicalismo que salió a bancar esa foto. Cuidado, no confíen en los que se presentan como renovadores, pero que hasta ayer nomás estaban felices en el marco que abandonaron. Fui el primer dirigente del radicalismo que salió a bancar esa foto. Julio Cobos fue muy crítico de esta foto con Massa. Si la foto que me saqué con Mauricio, si la foto que me saqué con Mauricio, con Sergio Massa. Porque dicen Macri o Massa. Después de los dos, los dos, y si no vemos. Sí, por supuesto. Pensando en San Vino Cuento, aquello que Alfonsín decía sobre la unión cívica radical y la derecha. Hay algunos que piensan que es conveniente no decir todo lo que creemos o lo que pensamos porque perdemos votos porque la sociedad se ha derechizado. Nosotros decimos que si la sociedad se ha derechizado, bueno, preparémonos para perder la elección en todo caso. Pero no hacernos conservadores. El alfonsinismo de ninguna manera convocó a los sectores de centro derecha. Tenemos una visión diferente a la que tiene hoy la conducción gerencial del radicalismo que no representa de ninguna manera la voluntad de la militancia. Hace mucho que me di cuenta que el radicalismo no es lo que era. Además, considero que hay una situación injusta, que es que muchas veces el radicalismo del interior del país es profundamente nacional y popular, es profundamente democrático. Yo cada vez que tengo la posibilidad de recorrer el interior y veo la cantidad de gente valiosa que tiene la unión cívica radical, digo, ¿saben lo que cuesta construir un partido político como este? 120 años. ¿Desarmarlo? 5 minutos. ¿Desarmarlo? 5 minutos. Bueno, la reta de Miquetti. Hay tiras y aflojes. Horacio Macri, ¿apoya tu candidatura o la de Miquetti? Mirá, yo siento un apoyo de Mauricio Total. ¿Hubieras preferido que Mauricio Macri no se jugara por ninguno de los precandidatos? Ay, sí, por supuesto, ¿cómo no? Dijo que era el heredero natural de la ciudad, la reta. Lo natural es que si durante siete años el equipo trabajó con Horacio codo a codo todos los días, la mayoría del equipo, de 85% esté apoyando a Horacio. Yo creo que lo mejor es que él se mantenga imparcial. Horacio es el candidato de Macri y vos vendrías a ser como la rebelde. Yo vengo ganando las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. Horacio no ganó ninguna elección. ¿Cómo se lleva y cómo se va a llevar con Rodríguez Larreta? Me llevo bien, me llevo bien. Hay todo un mito, me parece, así, con esa competencia. Horacio no ganó ninguna elección. Horacio no se presentó todavía nunca a una elección. Bueno, pero ¿por qué no se presentó? Yo creo que hay como una cosa así de ojalá que se peleen, ¿no? Ojalá que se lleven mal. La verdad es que no nos llevamos mal. ¿Por qué crees que no se presentó? Porque yo siempre tuve la posibilidad de tener muchos más votos que él. Es el elegido de Macri y esto habría enfurecido a Gabriela Michetti. En mi caso me tocó estar al lado de él en la gestión del día a día de la ciudad. Son roles diferentes. En un equipo hay diferentes roles. Racing salió campeón con Saja de Arquero y Milito de 9. Si los ponían al revés, no sé si salíamos campeones. ¿Y usted qué vendría a ser? El otro día Marcos Peña me hizo gracia, ¿no? Me decía que yo era como el mascherano del pro. Eres el boludo que se cree mascherano. Todo eso lo hicimos juntos, con él y con todo el equipo. Creo que el equipo ha jugado un muy buen partido. Y darle continuidad al equipo. O sea, tenemos un muy buen equipo. Y lo que más contento me deja es que el equipo quiere seguir creciendo. O sea, tenemos un muy buen equipo. El boludo que se cree mascherano. El problema de la oposición es cómo hacer para redondear una oferta convincente que sea superadora de lo realizado desde 2003 con, como si fuera poco, nombres que remiten a lo más emblemático de los 90. ¿Qué es la diferencia de Scioli o de Macri? Yo hoy escuchaba a Cavallo dando su apoyo a Macri. Está Cavallo también acá. No, no lo vi. ¿Está acá? Puede ser un reencuentro de los 90 ese. Cavallo. Luchador. Se hará un ajuste hacia abajo. Salarios, pensiones, jubilaciones. Luchador. Estuvo con Macri cercano. Lo vio, pudo cruzar alguna palabra. Saludé. Creo que Macri tiene el mejor equipo. Vos no estás de acuerdo con el neoliberalismo. Eso me estás diciendo. No estoy en absoluto de acuerdo con el neoliberalismo. Entonces Macri no es neoliberal. No hay neoliberales en el país. Pero es que no hay... Para mí, que exista hoy un neoliberal en el país sería una cosa bastante rara después de lo que nos pasó con el neoliberalismo. O sea, ¿cómo podés defender eso? Presidente Menem. Expresidente Menem. El gran transformador. Upa, fuerte. ¿Cómo podés defender eso? Yo creo que volver a los 90, volver a Cavallo, es volver al pasado. La Argentina tiene que salir al siglo XXI. Un tema que necesito que me ayuden es a los temas económicos. Por eso le pedí arredrado. Esta modificación cambiaría que ha hecho el ministro Cavallo. Sin duda tenés en el ministro de Economía probablemente al economista más talentoso, más creativo que tiene la Argentina. Yo creo que volver a los 90, volver a Cavallo, es volver al pasado. Todo siendo parte de algo que se vende como lo nuevo. A mí me da miedo. Francisco, bienvenido al Frente Renovador. Bienvenido a esta idea de construir la Argentina que viene. ¿Usted va a estar en el gabinete? Yo voy a estar donde el presidente Menem me designe. Muchas gracias. A mí me da miedo. Les conviene mucho más apretar por discurso de moralina que jugar a gobernar por derecha bruta. ¿Quién puede estar en contra de la justicia social? ¿Quién puede estar en contra de la igualdad de oportunidades, del ascenso social? ¿Va a quitar las retenciones de Mauricio de ser presidente? Un jubilado, Mauricio. Sí, lo dije, está por escrito. Son entre 9 y 10 mil millones de dólares que le entran anualmente al Estado Nacional para financiar la Asignación Universal por Hijo. ¿Qué hace con la Asignación Universal por Hijo? Nosotros apoyamos... ¿Así como está? ¿Así como está? Sí, exactamente. Las jubilaciones, la obra pública... Es mucha plata que yo no sé dónde se va a sacar. Vamos a tener más recursos para ocuparnos de que el Estado esté presente para todas aquellas personas que lo necesiten. 1.200 millones de dólares que se van a perder por año por los 5 puntos que se van a bajar de la soja. Tenés unos 2.000 millones de dólares por la eliminación de las otras economías regionales, maíz. Con esos dólares que te entran por esas retenciones que Macri quiere sacar, el Banco Central es el que decide con esa plata si el dólar sube o no sube. Es decir, un Banco Central sin reservas hace que cualquier especulador financiero te haga una corrida cambiaria, el dólar se dispare, los sueldos se licúen, se pierdan trabajo. ¿Quién puede estar en contra de la justicia social? ¿Quién puede estar en contra de la igualdad de oportunidades? Mauricio Aparte propone eliminar el impuesto a las ganancias cuarta categoría que son unos 30.000 millones de pesos que se dejarían de recaudar. En mi gobierno no va a haber más impuesto a las ganancias para los trabajadores. Esa es la derecha, ahí está. En el medio aparecen bestias como masa que no saben ni lo que dice. El otro día puso un tuit que decía que él bregaba porque se bajara el mínimo no imponible. Yo le contesté, le digo, mirá, si bajás el mínimo no imponible, se agranda el universo, hay que subirlo al mínimo no imponible en todo caso. Bueno, la verdad que después lo borró, pero no entienden ni de qué están hablando. Mauricio Aparte propone pagar el fallo del juez Griesa completo, es decir, 1.600 millones de dólares a los buitres. Es sentarse en el tribunal de Griesa y lo que Griesa termina diciendo hay que hacerlo. ¿Cómo haces con semejante desgrabación de un montón de cosas para financiar después la asignación universal por hijo, el aumento a las jubilaciones, la educación? Yo creo que volver a los 90, volver a Cavallo, es volver al pasado. Todo siendo parte de algo que se vende como lo nuevo, a mí me da miedo. En materia de retenciones, va desde la eliminación de las retenciones a las economías regionales, la eliminación de las retenciones a los productos de invierno, la eliminación de las retenciones al trigo. Algo que se vende como lo nuevo, a mí me da miedo. Hay un discurso que intenta instalar al jefe de la Ciudad de Buenos Aires, a Macri, a Masa y a Scioli. Nosotros estamos en la vereda, en las antípodas de los tres. Pareciera ser que uno es agresivo. Yo pienso diferente que Scioli. Estaba leyendo algunas cosas para venir acá y uno de mis hijos me dice, mirá viejo, están diciendo que vos vas a ser vicepresidente Scioli. Nadie me pediría hoy de mis amigos que me quieren que sea vicepresidente de Scioli. Nadie. Me piden que lo enfrente a Scioli. Pero que se ponga en casco. Solo lo digo porque voy a competir. Yo voy a hablar bien, a mí siempre me escucho hablar bien. Sí, es verdad. De lo que ha hecho Uri Barri en Entre Ríos. De la militancia, el compromiso de Agustín Rossi. Bueno, justamente... De la calidad humana y política de Jorge Taiana. Sí. De Julián Domínguez, el buen trabajo que está haciendo la Cámara de Diputados. Y la política ferroviaria de la Presidenta. Y la política ferroviaria de la Presidenta. Que instrumenta el Ministro Randazzo. Scioli siempre ha acompañado. Yo creo que es un hombre para acompañar, pero no para conducir una etapa como la que se viene en la Argentina. ¿Por qué no le pregunta a Scioli, por ejemplo, qué piensa sobre la ley de medios? ¿Qué piensa sobre la imputación a los dueños de Clarín y de la Nación? En realidad le vayamos conociendo sus definiciones. Está llegando Daniel Scioli y bueno, está en el ojo de la tormenta, ¿no? La pregunta es, ¿va a ser candidato del Frente para la Victoria de Cristina? ¿Hasta dónde es Ulima? ¿Hasta dónde aguanta? ¿O puede romper y ser candidato del partido peronista? Un escenario de descalificación entre los precandidatos del Frente para la Victoria es el mejor escenario que puede aplaudir la oposición. Nosotros tenemos que tener en claro todos los candidatos del Frente para la Victoria que nuestro adversario político son los candidatos de la derecha en la Argentina. Creo que tampoco habría que generar la idea de que no necesitamos una discusión y una puja importante dentro del Frente para la Victoria. A mí me parece que la clave está en el discurso de Cristina cuando Cristina dice esto se pudo hacer gracias a que no agachamos la cabeza. Pudimos inaugurar esta escuela en Urlingan. Pudo Daniel ir a supervisar la escuela secundaria y primaria que estamos haciendo en 3 de febrero. Pudo Florencio traer el otro día los trenes. Pudo Mariano llevar adelante esta empresa. Pero sepan todos los que quieran ser algo que para hacer estas cosas muchas veces hay que decir que no, tener coraje y no agachar la cabeza ante los poderes. Porque gracias a esa impermeabilidad a las presiones de las corporaciones nosotros podemos haber, nosotros recuperamos gran parte del patrimonio nacional y tenemos que seguir avanzando en esa dirección. Restituimos niveles de justicia social que no hubo durante décadas en la Argentina. Hoy estamos anunciando el aumento de la cuota de Progresar en un 50% pasa de 600 pesos a 900 pesos por cada estudiante. Es una bomba de tiempo lo que está dejando el gobierno en materia económica. La gente percibe digamos hay todo como elementos positivos la gente piensa que de acá a un año la economía del país va a estar mejor solamente entre 11 y 13% dice que su economía personal es negativa más del 80% ve o positiva o regular y cuando ve las perspectivas en el mediano plazo también son positivas. Es una bomba de tiempo. Falta mucho para ser gente pobre hay pibes que no van a la escuela hay pibes que no comen como debe ser seguir laburando por un montón de esos cambios que no se pueden detener y lo que se viene el debate es para decirme vos estás dispuesto a bancar que se siga trabajando en una justa distribución del ingreso sin perjudicar al tipo que le va muy bien bueno, de algún lado tiene que salir no ganes tanto un poquito menos para que estos no sufran tanto y vamos metiendo a todo el mundo en la bolsa esta es la expresión que uno tiene la vocación que uno tiene y que ese sea el objetivo que uno persigue. de vergüenza la cumplea y Gracias. No los aguanto más. Te propongo que me quieras.